Fue el tercer día consecutivo de juicio en contra de Roberto Herrera, alias El Burro Herrera, y 17 personas más. Este miércoles iniciaron las declaraciones de unas 30 víctimas. Ahorita pues los casos que estamos manejando son de febrero del 2011 a mayo del 2012. Estamos conociendo sobre un aproximado de 30 robos de vehículos. Previo a la fase de ofendidos, un testigo criteriado y quien formó parte de la estructura, supuestamente liderada por El Burro Herrera, reveló la forma en que operaban. La modalidad era quitar los vehículos, pues amenazar a las víctimas con arma de fuego y ir a estacionar estos vehículos a parqueos que ya tenían ellos seleccionados para posteriormente, el siguiente día pues de haber robado ese vehículo, moverlo pues hacia los lugares ya destinos. ¿Lo sacaban del país? Algunos vehículos sí fueron sacados del país, especialmente pues los que encargaba el señor Roberto Antonio Herrera, que eran para ser vendidos en Guatemala. Los delitos atribuidos al Burro Herrera son robo agravado de vehículos y agrupaciones ilícitas. Otros también enfrentan cargos de posesión y tenencia de drogas y portación ilegal de armas de fuego. Los defensores restan credibilidad al testigo. Él sí, ciertamente ha dado números de placas, pero de una manera un poco mecanizada, en la cual ya al ser contrainterrogado y al decirle que brinde esa información, él ya no la da con aquella facilidad con la que la dio en su confesión extrajudicial, entonces por lo tanto eso le resta credibilidad. Esta vista pública a cargo del juzgado especializado de sentencia A podría ser concluida hasta este viernes. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos.